I'm gonna roll with you till the day I die Un link al Discord de la comunidad Donde me podéis preguntar cualquier duda, sugerencia Cosa que queráis corregir O que me queráis contar Y también un link al Discord de Paradox Empire Un Discord enorme con más de 10.000 usuarios De habla hispana Donde vais a encontrar gente con vuestros mismos gustos En juegos de alta estrategia, Paradox, etc Si os apetece pasaros, os dejo ahí en la descripción Los links Vamos a meternos de lleno en nuestra batalla En la zona del Magreb Porque si recordáis en el vídeo anterior Habíamos comenzado ya a atacar a los granadinos Queremos todo el territorio de Granada Y se habían venido a la fiesta los marroquíes Por desgracia, no se han venido a la fiesta los tunecinos Y es que me gustaría poder atacar también a los tunecinos Y tomar territorio aquí Cerca de la zona tripolitana Cerca de Mamelucos Para estar más cerca de ellos y que acepten ser mis aliados Pero no ha habido suerte Así que nos vamos a contentar con Granada y los marroquíes Granada ya está totalmente ocupada Y vamos a querer su completa anexión Pero a Marruecos aún le tenemos que ocupar bastante territorio Su capital está en manos de los portugueses Y nuestras tropas están avanzando ya contra sus vasallos Marrakech, Sus y Tafilalt Queremos sí o sí a uno de sus vasallos Para que sea nuestro vasallo Y de esa manera tener dos vasallos No solo a Navarra, que recordáis que ya la vasallamos Sino a otro más, que seguramente será Sus Porque tiene costa Y de esta manera conseguimos tener dos vasallos Que nos permite venirnos a los estamentos Y a la nobleza Concederle el privilegio de educados poderosos Este privilegio no aparecía antes En la lista cuando pusimos los estamentos Porque no teníamos ningún vasallo Cuando tengamos dos, como lo veis ahí Nos permitirán asignarlo Lo cual nos da un poquito más de lealtad y tal Pero lo importante es esto Más dos relaciones diplomáticas Eso está, pero que muy, muy bien Porque nos permite tener más aliados En teoría está para que cubras El espacio que te ocupan los dos vasallos Digamos que te hace gratuito El tener dos vasallos Pero después podemos anexionarnos a uno de los vasallos Quedarnos solo con un vasallo Y este privilegio sigue activo No nos dejan activarlo Si lo tenemos desactivado con un solo vasallo Pero si conservas un vasallo Te dejan mantenerlo activo Que es lo que queremos Así que, venga Vamos a quitar la pausa Avancemos como estábamos Contra los Marroquíes Vamos a darle velocidad a la partida Porque ahora simplemente queremos Que se ocupen sus territorios No tenemos ya ninguna pelea seria que hacer Les quedan unos 16.000 hombres Nada que pueda enfrentarse A las fuerzas que tenemos nosotros por aquí La batalla en el mar es igualmente Claramente a nuestro favor Y vamos a seguir avanzando Con nuestras tropas De momento no puedo avanzar más Tengo que esperar a que caiga Marrakech Normalmente en Marrakech Dejaría A solamente 10.000 hombres Porque esto es un castillo De nivel 9 Nivel 9 Porque tiene un castillo De nivel 2 Al ser la capital de Marrakech Le suma más 1 Es como nuestra capital Que tiene un castillo De nivel 1 De base Por ser la capital Si además de ser la capital De un castillo Se convierte en castillo De nivel 3 Y la cantidad de regimientos Que se necesitan Es 3 por cada nivel Por tanto 9 Como ya dijimos en el vídeo anterior Siempre que asediemos Procuramos dejar un regimiento de más Por si hay algún brote de enfermedad O cualquier otra cosa De manera que harían falta 10 ¿Por qué dejo los 12? Pues porque como todavía quedan tropas No quiero arriesgarme A que me ataquen Y me pillen aquí con pocas tropas Así que aunque sufra más desgaste Lo mantengo más protegido A ver Miguel de Guzmán Tiene contactos corruptos Una opción es Que el mercader Se vaya de mi corte Eso no me preocupa mucho Y perdemos un 10% De eficiencia comercial Eso viene a ser 60 ducados O sea 60 céntimos de ducado O la otra opción Es ganar 0.5 de corrupción Va a ser que no Ganar corrupción Mala idea Perder un poquito De dinero comercial No es el fin del mundo Bueno en realidad Perdemos más Claro Son más de 0.60 Porque nuestro comerciante Nos daba más 10 Ahora hemos perdido el más 10 Y ganado un menos 10 Ouch Pero aún así Eso 1.20 Es mejor que el dinero Que perderíamos con la corrupción Créedme Amigos necesitados A ver ¿Queremos pagarle 100 ducados a Aragón? Sí porque lo necesitamos contento No me hace ilusión Pero necesitamos que Aragón Este contento Por si acaso Estamos aquí ojeando a Francia Que está en una guerra Contra Borgoña Y muy importante Está excomulgada Así que Es posible Que queramos ir a atacar Y aquí teníamos Aliados fiables Ya listo Perfecto Eso es un punto de reputación diplomática Bueno Y creando un ejército Que nos va a dar reclamaciones Sobre todo a las provincias vecinas Ahora mismo no me interesa Vamos a esperar a esta anexión Y luego ya Hacemos clic en esas misiones Para poder aprovecharlas mejor Nuestra flota que venga aquí A ayudar a masacrar a esos barquitos Perder 10 de prestigio O contraespionaje nacional comprometido Que me manden redes de espías No me preocupa tanto Como perder prestigio ahora mismo Así que Perdemos contraespionaje nacional No es problema Venga A ver si para el 54 Hemos terminado Y así podemos Eliminar problemas Corrupción ¿Quieres un punto de estabilidad menos? ¿O quieres un punto de corrupción Y menos 25 de progreso de reforma? Normalmente la estabilidad Hay que protegerla Pero en este caso Saldría tan caro Que voy a perder el punto de estabilidad Y me voy a venir aquí A recomprarlo Siempre queremos tener Un punto de estabilidad Pero un punto entero de corrupción Nos costaría muchísimo dinero El eliminarlo Eso implicaría Más préstamos Y encima 25 puntos de progreso de reforma Implicaría retrasar mucho Nuestras reformas gubernamentales Entonces no Vamos a soportar Ese punto De estabilidad perdido Que nos ha costado Nuestro poder Administrativo Pero La alternativa Era aún peor A ver si me viene ya Algún evento positivo En vez de golpes En la crisma Préstamo Que hemos tenido que pedir Pero bueno Un préstamo No Dos o tres Con esa corrupción Y a ver si quiere ya caer Marrakech Venga Ahí hemos tomado la sede de Marrakech Eso nos permite atacar Demnate Voy a bajar la velocidad Para enterarme del movimiento Vamos a venir a Abda Forzar a su flota a salir Y en Demnate Vamos a intentar atacar Pero no solo con este ejército Que llegará allí Si colocamos aquí la flecha Llegará Demnate El 7 de septiembre Vale Nosotros queremos que lleguen Antes nuestros mercenarios Para que se lleven ellos La mayor parte de las bajas ¿Cuándo llegarían ellos? Lo podemos ver Tanto poniendo el cursor Veis ahí Llegada estimada Demnate El 30 de agosto Como dando la orden Y mirándola aquí 30 de agosto No Si hemos dicho que estos llegan El 7 de septiembre Queremos que vosotros Lleguéis el 6 de septiembre Quito la pausa Espero 1 2 3 4 5 6 de septiembre Ahora Y así Entran en combate Nuestros mercenarios Y el día siguiente Llegan los refuerzos Para asegurar la victoria Pero la mayor parte De las bajas Van a ir para esa guardia suiza Cuya soldadesca No nos preocupa Porque viene De la base De la guardia suiza Aniquilación Como le hemos quitado Tanta moral Tan deprisa No les ha dado tiempo A retirarse Ha sido aniquilado El ejército enemigo Que de hecho está A 0 0 0 No les quedan tropas Fantástico Nuestra guardia libre suiza Que asedia la capital De Tafilalt Con sus reservas Que de hecho No De hecho no son suficientes Hay 7000 hombres ahora mismo Hasta que se recuperen De manera que os vais a quedar Tomando Demnate Y voy a tener que mandar Al segundo ejército A que sean ellos Los que asedien Tafilalt Enrique Trastámara Sabía asediar 2 Perfecto Eso ayudará A que el asedio sea más rápido Y ya solamente Nos queda ocupar provincias Básicamente Nuestra oferta de paz Va a ser por separado A los marroquíes Y luego A los granadinos Para poder pedir Dos paces En la misma guerra Ahora Ahora hablamos de esto Puesto que es importante Y es una mecánica Que vamos a tener que utilizar En muchas de nuestras guerras Siempre que haya aliados En el bando enemigo Venga Vosotros asedáis con 1 Y aquí el portugués Asedia con 0 Pues va a convenir Que vengas a ayudar Seguramente Primero ocupa Ja ja Queremos sacar a la flota Marroquí Dentro de lo posible Si podemos hacer Que la flota marroquí Sea aniquilada Viene muy bien Porque para reconstruir Su flota Va a necesitar Un montón de pasta Con lo cual Se queda débil A largo plazo Y además Si le hundimos Los barcos de comercio Mientras no consiga reponerlos Nuestros comerciantes Van a tener ventaja La mejor forma De evitar que te hagan La competencia Es matar a todo El que te hace la competencia Obviamente Vale Nos surge el renacimiento Vamos a hablar un poco De las instituciones Que son las instituciones En el 1450 Suele surgir A mi se me ha retrasado Hasta 1454 Bueno El renacimiento Solamente puede surgir En la zona de Italia Con lo cual No me he molestado En intentar conseguir Que me surja A mi el renacimiento Pero vamos a hablar De que es lo que hace Si yo me vengo aquí A mi mapa tecnológico De momento veis Que toda la tecnología De hecho mira Vamos a sacarla Esta tecnología Ya la podemos comprar Está a un menos 5% Porque nuestros vecinos Ya la tienen Lo mismo para la tecnología militar La tecnología diplomática Aún no llegamos Pero ya llegaremos Y si os fijáis ahora Aquí me dice Más 15% Tengo un sobrecoste ¿Por qué? Porque no se ha incorporado El renacimiento Cada nivel tecnológico Que ya se supone Que tienes que tener Incorporada Una institución Y no tengas Esa institución Va a hacer Más y más cara Tu tecnología Esta primera tecnología La podríamos sacar Con un sobrecoste pequeño Del 15% Dado que el coste base De la tecnología Es 600 Esto quiere decir Más 90 puntos De poder administrativo Para sacar esta tecnología Bueno No está bien Pero ok Sin embargo La siguiente La tecnología Para llegar a nivel 6 En lugar de un más 15 Va a ser un más 30 Ya son más 180 puntos Luego más 45 Luego más Demasiado No podemos permitirnos eso Una vez sale el renacimiento Tenemos que intentar incorporarlo Cuanto antes ¿Cómo incorporar el renacimiento? Si tuviéramos los DLCs De las órdenes religiosas Para Castilla Sería bastante más fácil Como no tenemos ese DLC Vamos a tener que incorporarlo A la manera estándar ¿Cuál es la manera estándar? Vale Pues la forma más sencilla Es simplemente Siendo amigos De gente que ya lo tenga El renacimiento Es pauneado aquí En Bolonia Y Bolonia Ya tiene el renacimiento En su haber Porque es una única provincia Dentro de lo posible Si esta nación Tuviera puerto Y estuviera cerca A nuestro Podríamos Simplemente Ser amigos suyos Y al ser amistosos Nos pasarían el renacimiento De forma pasiva Como no es el caso Podemos La segunda opción Tratar de pedirle Que intercambie conocimientos Ah no No podemos sin el DLC Ah Vale pues Olvidaos de la forma número 2 Vamos a la Forma número 2 Sin DLC Que es Spawnear El renacimiento Desarrollando las provincias Si yo gasto poder del monarca En mis provincias Por ejemplo Para hacer crecer El poder La producción en Toledo Al final De todos esos bonificadores Leeréis Tierras de la corona Más 0,2% Renacimiento Más 2,5 puntos El renacimiento Si me vengo aquí Ahora mismo está creciendo 0,07 al mes Y tiene que llegar a más 100 Para poderlo incorporar Si desarrollo la provincia Ganaría 2,5 puntos La forma Digamos cara Pero más rápida De incorporarlo Es desarrollando Un montón de veces Una provincia Para llenar esta barrita Hasta 100 puntos Y que salga el renacimiento De momento Con Castilla Estamos muy mal Así que el renacimiento No lo podemos incorporar De momento Vamos a intentar Más adelante Hacernos amigos Supongo que Bolonia Se lo va a pasar Más bien rápido A los florentinos Haremos amistad Con los florentinos Y a ver si suerte Y nos lo pasan Los aragoneses También probablemente Lo saquen pronto Con lo cual También quizás No lo pasen Pero de momento De momento No podemos hacer más Para forzar Ese renacimiento Vamos a poner Otra vez La pausa quitada Esperemos a que salga Mira aquí estamos ya Aniquilando Lo que quedaba De la flota Marroquí Y de hecho Hemos capturado Un barco pesado Estupendo Eso que nos ahorramos Venid aquí a puerto A recuperaos Y de hecho Ya no queda Nada más Mira están aquí Los tafilaletíes En guerra O sea marruecos En guerra Con Tremecén Estupendo Y Tremecén No tiene aliados Vale cuando firmemos La paz Seguramente puedan defenderse Ok pues ahora ya Vamos a llevarnos Las tropas Hacia el norte Hacia la frontera francesa Por si acaso Podemos ir a la guerra Contra ellos Y de hecho Aquí hay un aviso Importante Llamada a la paz No es un aviso Que tengáis que Acatar inmediatamente Pero si Cuidado con él Porque la llamada a la paz Hace que os suba El hastío bélico Y el hastío bélico Es muy malo Cuando llega a cierto valor Entonces Si hay una llamada a la paz Procurad ir terminando Ya la guerra Entonces Vamos a ver Si quiere caer La capital sus Y si cae la capital sus Terminaremos ya la guerra Ahí acaba de caer Excelente Pues vamos a hablar Con Marruecos Para firmar la paz Veamos ¿Cómo firmar una paz Por separado? Pues podéis por un sitio Por un lado Simplemente Hablar no con vuestro Objetivo de guerra Principal Que era Granada En nuestro caso Sino con el objetivo De guerra secundario Que sería Marruecos Y pedirle la paz Y esto ya es Como veis aquí Negociamos en nombre De nuestra alianza Y ellos solo en su nombre O Si hacéis clic En la pestañita De la guerra Ofrecer una paz En lugar de Como empezamos Con el líder De la guerra enemigo Os venís aquí Y le firmáis una paz Por separado A los cobeligerantes Estos de aquí Veis que no les podemos Ofrecer la paz Tienen ahí tachada La palomita Porque son vasallos De Marruecos No se puede hacer paz Por separado Con los vasallos Tenemos que hacerlo Con su señor Y a Marruecos Le vamos a pedir una paz Que nos dé Cositas ricas Lo primero que queríamos Si o si Vasalizar a sus Sus será nuestro vasallo Esto no es negociable La segunda cosa Que me gustaría mucho Es humillar a Marruecos ¿Por qué quiero humillar A Marruecos? Porque si humillamos A Marruecos Ganaremos 30 puntos En proyección de poder La proyección de poder La tenemos aquí Y recordaréis Del primer vídeo Que os expliqué Si tenemos más De 50 puntos De proyección de poder Nos van a dar Un punto Administrativo Diplomático Y militar Cada mes Eso Es extremadamente jugoso Y después de esto Lo que queremos Es dinero Vale A la hora de pedir dinero Tenéis que tener en cuenta Que os renta más Si pedís reparaciones de guerra O pedir dinerito fresco El dinerito fresco Siempre mola Pero Fijaos en cuánto dinero Os lleváis vosotros Porque si peleáis Con aliados Y nosotros tenemos aliados A Portugal y Aragón Parte del dinero Va a ser para ellos Si yo por ejemplo Le pido 100 ducados Más o menos 105 Yo voy a recibir Voy a recibir Ah, me los llevo yo todos Mira, otra cosa distinta De los DLCs Que no tenía yo Me lo llevaría yo todo Ah, pues mira Eso no me molesta entonces Me puedo llevar Todo el dinerito de golpe Vale Pues la versión rápida Y fácil es hacer Shift Clic izquierdo Y eso nos lleva A la totalidad de dinero Que le podemos exigir Y con esto Nos vamos a llevar 100 ducaditos 131 Estupendo Y nos vamos a quedar Con sus como vasallo Ya está No necesito más Paz con Marruecos Sus Se convierte en nuestro vasallo Y automáticamente me llega el aviso Tienes demasiadas relaciones diplomáticas Tenemos 5 Y solo podemos tener 4 Ah, ah, ah Nobleza Ducados poderosos Pum Se quita el aviso Ahora tenemos 5 Y podemos tener 6 Tenemos hueco para una relación más Estupendo Nuestras tropas Ahora se les pondrá banderita negra Cuando quite la pausa Porque están en territorio Hacemos otra paz A Granada Esto me permite Haberle pedido un montón de cosas A los marroquíes Y ahora volver a pedir Un 100% de puntuación A los granadinos Además Me permite pedirle dinero Por un lado a los marroquíes Y por otro a los granadinos Es bastante útil Vale Vamos a pedir Todo el territorio De los granadinos Vamos a pedir Que retiren su núcleo en Ceuta De manera que no se alcen Rebeldes granadinos en Ceuta Y les vamos a pedir Todo su dinero también Básicamente todo Vale Esto me da lugar también A hablar de una cosa importante Que en breve Nos va a hacer falta Las coaliciones ¿Qué son las coaliciones? Una coalición es una especie De alianza condicional Por ejemplo aquí Si ponéis aquí el cursor Veis Estos países podrían unirse A una coalición contra Castilla Marruecos y Tremecén Eso quiere decir Que si se forma una coalición Entre Marruecos y Tremecén Marruecos y Tremecén Estarán aliados De cara a peleas conmigo Si yo ataco a Marruecos Tremecén es llamado a la guerra Y habiendo una coalición Aceptan básicamente siempre Si ataco a Tremecén Se une Marruecos a la guerra Y del mismo modo Si alguno de ellos me ataca El otro se uniría Las coaliciones de dos países Además dos países pequeños Como Marruecos y Tremecén Son absolutamente irrelevantes Da igual Pero antes de firmar una paz Conviene que miréis a ver Que coaliciones podéis crear La expansión agresiva Por encima de 50 Permite que un país Se una a una coalición Y además Para poderse unir a la coalición Tiene que tener Menos de Más 50 de relaciones contigo En este caso Veis que Tremecén Tiene solo más 7 Por lo tanto se puede unir Y además Tiene que no tener Una tregua contigo Eso quiere decir Que Marruecos De momento no se va a poder unir Cada año Al cambio de año Va bajando ese modificador De expansión agresiva De manera que se van calmando Las aguas Pero tened mucho cuidado Siempre al firmar una paz Que no tengáis aquí Una mega coalición Entonces Como esta coalición Es irrelevante Vamos a firmar esta paz Y con esto señores Hemos terminado Nuestra guerra contra Granada Nuestra primera guerra Vale Vamos a gestionar Ahora nuestra victoria Tenemos que ir recuperando Nuestras tropas Hacia el norte Como ya habíamos dicho Nuestra flota Se va a venir a traer A estos A este ejército Hemos acabado para el 54 Estupendo Y ahora podemos ya Retirar tierra A nuestros estamentos Tienen todos Más de 50 de lealtad No va a haber ninguna revuelta Retiramos tierra A los estamentos Perfecto Vosotros Venís para Gadir A llevaros a las tropas Estupendo Y a ver Ah mira esto Me confundí Teníais que haber ido Por aquí Bueno Venid hacia Gadir Y os vamos a llevar por mar también Vale Vamos a venir aquí A la zona de Andalucía Y vamos a convertirla toda En núcleo Cuando podamos Porque nos hemos gastado El poder administrativo En esa tecnología Y de paso Voy a esperar a que baje El hastío bélico El hastío bélico va a bajar 0-10 al mes Porque ahora La llamada a la paz Y el desgaste Ya no van a contar Ahí os quiero ver Bueno 0-9 Porque aún hay un pelín De desgaste ¿Dónde? ¿Dónde estáis desgastándoos? Aquí Este jarito está desgastando Bueno Durará poco Llevémonos las tropas Como decía Y la jugada ahora Es bajar este hastío bélico Porque el hastío bélico Aumenta el coste De hacer núcleos ¿Veis ahí? Más 4,6 por el hastío bélico Cuando nos libremos Del hastío bélico Podremos pensar En hacer núcleos Y en ir a la guerra Contra Francia Y para eso Tendremos que ver Cómo sigue Francia Francia está ganando Uy no 18.000 hombres Ah Borgoña Uy Borgoña Has aniquilado Un ejército francés Tenían 30 y pico mil Uuuu Que guerra tan rica Vamos a ir contra los franceses Ya Bueno Ahora hablamos de ella Primero voy a aprovechar Para ir mejorando relaciones Con sus Importante Porque están Están leales Su deseo de libertad Es 32% Bueno bien Pero no nos quieren en absoluto Tienen menos 97 Nos odian con toda su alma Entonces Vamos a hacer que eso cambie Vamos a llevar a las tropas Hacia la frontera Con los franceses Vosotros estáis yendo a patita Perfecto Y mi flota Que se venga de nuevo A agadir A recoger a estas tropas El préstamo del banco Me interesa devolverlo Tengo dos prestamitos Venga Devuelve uno Y el otro lo conservamos De momento Porque son Intereses que me voy quitando Y así no me olvido De que tengo deudas Mi caballería suiza Vuelve a juntarte Con la guardia libre suiza Embarcais Y a Sevilla Venga Perfecto Con esto tengo ya Todas las tropas De vuelta en casa No Miento Me falta este ejército No Ya está en casita también Perfecto Vente a Nafarroa Navarra para los amigos Tú a Vizcaya Estas tropas de reservas Que se vengan a Cantabria Tengo límite de tropas Mil hombres más Si quisiera Perfecto Y aquí la guardia suiza Que se venga también Hacia Burgos Estupendo Nuestra flota Se va a venir hacia Vizcaya Porque aquí está la flota pesada De franceses Quedan dos barcos pesados ahí Los veis Así que quizás Les podemos atacar pronto Y me gustaría cargarme El hastío bélico Antes de ir a esta guerra Entonces voy a intentar Que aguante un poquito más La situación Antes de ir a la fiesta Aparte En cuanto podamos Nos vamos a querer Anexionar a los navarros Para anexionar a los navarros La relación Tiene que estar por encima De 190 De ahí que la hayamos Estado mejorando Y como lo está Tienen que haber pasado 10 años Desde que los avasallamos Que ocurrió en junio Pues en junio del año Que viene Podemos comenzar ya Con su anexión Perfecto Pues ahora La flota Que se venga aquí Necesitamos Para que se quite El hastío bélico 13 meses Por lo tanto Tenemos tiempo Vamos a poner en reserva A la flota Vamos a bajar El mantenimiento Del ejército Y como marruecos Ya no es digno De ser nuestro rival Veis ahí Que tenemos marruecos Eclipsado Más 10 Estupendo Vamos a nombrar A otro rival Que va a ser Lituania Supongo Porque no tenemos Otra opción Francia e Inglaterra Son nuestros rivales Y el otro sería Sería Portugal Dentro de poquito Porque lo querremos Anexionar Cuando lo traicionemos Pero todavía no Porque si podemos Aprovecharnos de ellos Para atacar a Francia Mejor que mejor Todavía no se van a querer Unir ninguno de ellos A esta guerra Hasta el 59 Dentro de 5 años Con lo cual Básicamente no se van a unir Pero Austria Si lo haría Y Austria Es el emperador El emperador del SIR Tiene un montón De soldadesca Mira la soldadesca Que tienen estos Locos Esto quiere decir Que van a traer Muchísimas tropas Al combate Y eso es muy Muy interesante Vamos a ver Que tal lo podemos Hacer con ellos Vamos a ir mejorando Las relaciones Con Borgoña De nuevo A ver si conseguimos Que se termine Esa Enemistad Que tenemos Y que ya nos quiten De rival Porque queremos ser amigos Y lo siguiente Será atacar a Francia Para ello Navarra tiene aquí Una reclamación Nosotros no Vamos a ir creando Reclamaciones En cuanto podamos De hecho Quítame ya El que está mejorando Por aquí Con Bohemia Y vamos a mandar Espiar a Francia Recuperando dinero Y a la espera De poder Hacer esos Nucleitos Venga Francia Considérate espiada Perfecto Queremos Una guerra Contra Francia Aprovechando Que están Excomulgados Tengo el casus belli De la excomunión Pero incluso Estando excomulgados Viene bien Tener reclamadas Estas provincias Para que me sea Más barato Luego convertirlas En núcleos Y la idea Es quitarle Burdeos y la purdi O la burde A los franceses ¿Por qué? Porque la zona De Gascuña Que es esta zona De aquí Tiene núcleos De Gascuña Cuando coloco El cursor encima Veis que todo esto Todo lo que brilla Sería zona Que Gascuña Consideraría Su territorio Y esto me va a permitir Una vez Avance contra Francia Liberar un vasallo Desde la pantalla De diplomacia En nuestro país Venís aquí Y podéis crear súbditos ¿Veis? Podríamos liberar a Galicia A León A Asturias A Granada Vamos a poder crear Un vasallo De Gascuña Si creamos un vasallo De Gascuña El resto de provincias Las vamos a poder tomar Con el casus belli De Reconquista Gascuña va a considerar Que le han conquistado Su territorio Y el casus belli De Reconquista Nos crea Mucha menos Expansión agresiva Recordáis lo que Acabamos de hablar De las coaliciones Que hay que tener Cuidado con ellas La coalición De Tremecén y Marrocos Me da igual Pero si nos metemos Contra Francia Y tomamos 10 provincias De Francia Esperaos una coalición De Saboya Austria Bohemia Polonia Borgoña Inglaterra Vuestra madre La mía La del amigo No Vale No Cuidado con eso Vale Aquí hay un evento importante Torquemada De la expulsión De la expulsión De los moros Si leemos las opciones Nos dice que por un lado Nos van a convertir A los moros Básicamente Los van a convertir A católicos Y por otro lado Nos dan Estabilidad Y una serie De bonificadores A cambio de no convertirlos Todavía Etcétera Etcétera Esta opción Por desgracia Va a provocar La guerra De las alpujarras Que nos va a costar Más penalizadores De lo que nos están Devolviendo De manera que Expulsad A los moriscos Si 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 Sin ninguna duda Eso nos catoliza Toda la provincia De hecho Por cierto Aquí vamos a romper El castillo de Málaga No queremos gastar dinero Toda esta provincia Es católica Estupendo Y de hecho Eso no sé si tenemos Misión sin los DLCs Bueno Tenemos la misión De reclamar a Andalucía Que nos da derechos En Portugal Básicamente Y luego nos da La De convertir Iberia Esta es la que yo decía En efecto Nos da derechos Sobre Malta Y el norte de Marruecos Estupendo Pues venga Tolerancia de la fe Verdadera Eso básicamente Quiere decir Que en las provincias Que sean católicas Hay menos descontento Fantástico Y otra misióncita cumplida Muy bien Lo siguiente será Recuperar Portugal Con conquista No tenemos casus belli De unión personal Así que Será una conquista De las de toda la vida Y como va ese hastío bélico Ocho meses más Perfecto Francia firmó la paz Con los borgoñones Ok Sin quitarles territorio Todo bien Todo bien Todo bien Perfecto Y de hecho Le habéis devuelto Cotentón A los ingleses Me Encanta lo que leo Genial Francia está Muy muy dañada Tienen 19.000 hombres Pero cero en la reserva Por Dios Que rico va a estar esta guerra Mejoras en tecnología gubernamental Como siempre que tengáis este evento Aceptáis la inflación Con tal de ganar más poder Del monarca Nuestro hastío bélico Está en 0.64 7 mesecitos más Ya pronto Ya pronto Y mientras tanto Sigo mejorando relaciones Pues por ejemplo Con el papa Con borgoña Están ya todos Lo mejores que se puede Por desgracia No nos quita aún De rival A ver Si cuando le demos Una buena paliza A los franceses Cambian un poquito De opinión Vale Ya no se puede mejorar Más con el papa Y tenemos nuestra primera Reforma gubernamental Las reformas gubernamentales Podéis acceder a ellas Desde este botón O podéis simplemente Utilizar el banner Que también sirve Y tenemos aquí La de primer nivel Vale Podéis leerlas todas Vale Yo os aconsejo Con mucha Con mucha insistencia Que elijáis restringir Los privilegios nobles ¿Por qué? Al principio de la partida Los impuestos Son el ingreso más importante De hecho lo podéis ver Claramente Es 11 Frente a 4, 5, 2 Es el ingreso más importante Con lo cual Esto nos va a ayudar mucho En el early game Y además Nos restringe La influencia de la nobleza Nuestro estamento nobleza Que tiene 50% De influencia Y eso va a hacer Que cada vez que conquistemos Territorio Perdamos Tierras de la corona Porque van a ir muchas Del territorio conquistado A su ya de por sí Enorme posesión De las tierras Al bajar la influencia Se reduce eso De manera que Es muy interesante Las otras opciones El cuerpo de oficiales nobles No está del todo mal Porque reduce el coste De la caballería Eso va a hacer que sea Más barata Y por tanto Más económica Para el early game Pero hacia el late No vamos a usar caballería Con lo cual Esto nos es un pequeño ahorro Porque nuestros costes Del ejército Que son 5,55 No son tantos La caballería La caballería Me está costando Un ducado Por ejército Básicamente Tres ducados Me vas a bajar 0,30 Céntimos De ducado No es mucho Y la tradición militar Os podéis olvidar De ella Pasa como con el prestigio Es muy importante Sí Pero en cuanto Vayamos avanzando En la partida Nuestra tradición militar A base de tantas guerras Va a estar siempre alta Por eso La otra opción Razonable Que sería el cuerpo De oficiales nobles No lo recomiendo Reforzar los privilegios nobles Absolutamente no Nos daría soldadesca Pero aumentaría La influencia de la nobleza No gracias Conceder privilegios En los castillos Absolutamente no Las fortalezas más baratas Que fortalezas No tiene sentido Y por último El compromiso Con la nobleza Que tenéis aquí No sirve de nada La campaña de Ming Sí que es útil Por esa meritocracia Pero nosotros no usamos Ese modificador Con castilla Y la legitimidad Y el coste de estabilidad No nos vale la pena Con lo cual Restringimos Los privilegios nobles Nuestra economía Aumenta Gracias a ello Estupendo Y nos podemos ahora Dedicar A centrarnos En el combate Contra Francia Dentro de 5 meses Habremos terminado El hastío bélico Nuestra flota Necesita 4 meses Para corregirse Así que venga Vamos a quitarla ya De la reserva Y vamos a levantar Ya el mantenimiento De las tropas también Porque nos vamos a ir A la guerra contra Francia Y pso facto Queremos atacar Súper rápido Mejorar relaciones ¿Con quién más? Con Navarra En junio Les vamos a poder anexionar Vale Entonces vamos a esperar A junio Y así comenzamos A anexionar Navarra Porque cuando estemos En guerra No vamos a poder Anexionarlos Vamos a mejorar Relaciones con los Florentinos Mientras tanto ¿Cómo va el renacimiento Por Florencia? Aquí en la pantalla De tecnología Si le dais a las instituciones Lo podéis ver De momento no se ha esparcido A ningún sitio Sigue en Bolonia solo Pero ¿Cómo van aquí? Mira Arezzo 19,71 Florencia 45,85 14 y 21 Si muy pronto Lo vas a tener Luca 15 Genova 7 1 Sí Claramente Florencia Lo va a spawnear La primera Modena Ferrara Romaña No Va a ser Florencia Y después de Florencia Pasará a Pisa O a Siena Más probablemente a Siena Sí Vamos a ir mejorando Relaciones con ellos Queremos ser amistosos A ver si conseguimos Que pase para nuestro país Cuanto antes Y nos vamos a ir a la guerra Contra Francia En breve Importante La guerra contra Francia Si bien voy a aprovechar El hecho de que estén exomulgados Si no Simplemente reclamaría Burdeos Que es la más cara De las dos provincias Que queremos tomar Solo queremos tomar Estas dos provincias No vamos a tomar Más provincias incluso Aunque podamos Reclamaría Burdeos Y les atacaría con eso Importante Para poder Atacar a Francia Fijaos en la tecnología ¿Vale? La tecnología 4 De Francia Frente a la tecnología 4 nuestra Si vuestra tecnología No está en 4 No ataquéis a Francia ¿Por qué? Vale Explicación rápida Si nos venimos aquí A las tecnologías En la tecnología Nivel 4 Ahora ya no lo veis Porque estamos en 4 Y iríamos a la 5 Aquí os sale Que bonificadores Os va a dar La tecnología Lo que nos ha dado La tecnología anterior Es tácticas militares De hecho Lo podéis ver aquí Leéis la parte Que está en verde Mejora las tácticas En 0.25 Nivel 4 Al nivel 4 El que sacamos Hace un ratito Nos han mejorado Las tácticas militares En un 0.25 Las tácticas militares Son lo más importante En el combate Básicamente es Qué tan moderno Qué tan bueno Qué tan guay Son vuestras tropas Es la diferencia Entre pelear Con tirachinas O con AK-47 A más tácticas Más AK-47 A menos tácticas Más tirachinas No peleéis Con un tirachinas Contra un AK-47 No os lo recomiendo Esto quiere decir Que el nivel 4 Es crucial El nivel 5 Es importante Porque aumenta El choque Que es la parte Más importante Del combate De la infantería Y de la caballería Es decir Si ellos sacan El nivel 5 Antes que nosotros Cosa que va a pasar Va a ser duro Pero no tan duro Como tener 0.25 Menos de tácticas militares Lo mismo Van a tener también Un nivel de infantería Mejor Ellos van a tener El siguiente modelo De la infantería Que van a poder elegir Entre hombres de armas Infantería latina Con arco largo O infantería de Galog Que como veis Tienen un pip más Nuestra infantería Tiene dos pips Ahora mismo Estamos usando La latina medieval Un pip en moral Ofensiva y defensiva Pero la siguiente nivel Va a tener Un pip en moral Ofensiva y defensiva Y un pip en choque Eso también va a escocer Pero no tantísimo Como lo que acabo de decir Como las tácticas militares Entonces Si no tenéis Tácticas militares No tenéis la tecnología 4 Esperáis Del mismo modo Es interesante Ver a vuestros aliados Los que se vayan A unir a la guerra Borgoña no es mi aliada Pero Austria sí Austria es nivel de tecnología 3 Austria Aunque tenga muchas tropas Va a pelear muy mal Contra Francia Si Dios quiere Deberían sacar la tecnología Dentro de no mucho Así que me voy a fiar Y voy a ir a la guerra Contra ellos Aragón Si Aragón se uniese Sería también tecnología 3 Y están con un rey De habilidad militar 0 Uff Mal Este tipo de cosas Son las que tenéis que ver De hecho Tal y como están Austria y Aragón Que son los dos aliados plausibles Aragón en el 59 Austria ahora mismo Si no tuviera Tan poquitas tropas Francia Y estuviera sin reservas Creo que me esperaría Antes de atacar Tenéis que valorar eso Antes de decidir Ir a lo loco Contra los franceses Inglaterra ataca Alençon Y Alençon Es libre Ah Obligaron a los franceses A liberar algún infantazgo Estupendo Yo que me alegro Aún más débiles Y con esto Señores Estamos ya Con las tropas reparadas Nos falta Un mesecito más Para poder Hacerle una reclamación A Francia Así me abarato Un poquito El coste De las conquistas Y de paso Vamos a Comenzar la anexión De Navarra Entonces Vamos a retirar El emisario Que está mejorando Relaciones Tanto con nuestro Vasallo Como con Florencia Vamos a comenzar La anexión De Navarra Y el mes que viene En cuanto empiece Que ya estemos Bueno de hecho No hay por qué esperar Ya no No si Queremos reclamarles Esta provincia Si 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 Espérate al mes que viene Que tengamos 20 De red de espías Para poder reclamarles Burdeos Venga Esperamos aquí O reclamamos Burdeos La Purdy Lo tiene reclamado Navarra Aunque no creo Que nos dé tiempo A A A tomar Todo Antes de que Navarra sea anexionada Y para el próximo vídeo Nos vamos a ir a una guerra Con Francia Chicos Donde vamos a intentar Liberar un nuevo vasallo En la forma de Gascuña Pero Será para el próximo vídeo Mientras tanto Y como siempre Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Conquista mundial A ver Yo quiero Pero tienes que haber comprado Los DLC No me hace falta Porque tengo Guía del viejo Ray ¿Eh? ¿La guía de quién? ¿El viejo Ray? Exacto Guía completita Paso a paso Oh mira Con esto igual lo consigo Por fin Trae para acá mi guía Jeje Pues yo me llevo a los DLCs Que si hagáis esta guía Más vale que deis un like Ahora Y suscribirse es más barato Que estos DLC Buena suerte en la conquista Je Tú con esta guía Ya no la necesitas Deja comentario I'm gonna roll with you Till the day I die Escribirse a2021 Yo me uno de los versuchen y google ¡Av's! T sentirme la guía Vрывo en el juego ¿Qué te泣ela mi guía? Todas las guías